Inhala Exhala Inhala Exhala Ahora la mano izquierda, acaricia la barba Ahora la derecha Y ahora ambas manos Ahora la izquierda Ahora la izquierda se balancea Ahora la izquierda acaricia la barba El pie derecho se recoge Y con ambas manos Voy Inhala Exhala Inhala 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 Inhalo Exhala Una vez más Inhala 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 ¿Ok?